Vayamos con el tema de la reunión con la nueva, la flamante viceministra de Pymes. Así es. El lunes nos reunimos con la viceministra de Pymes, un grupo de micro y pequeños empresarios de Gamarra, con la finalidad de hacerlo llegar y saber no de las irregularidades que ha habido en los sorteos de las compras estatales. Le pusimos las pruebas sobre la mesa, le hablamos de lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Ella estuvo con sus directores, uno es un tal señor Quispe, el otro no sé. En realidad, lo dejamos todo. Ella nos dijo que iba a investigar, iba a hacer un seguimiento, todo, para que hoy día nos dé resultado. Hoy día hemos ido, pero resulta que a la viceministra ya no nos recibe. Nos recibieron a los payasos del circo y no al dueño del circo. Entonces, el señor ocurre que salió el Quispe, salió el otro señor, y comenzaron a decir, no sabe qué, el único que lo sacamos del grupo es, porque habían puesto a un ingeniero de alimentos, lo habían puesto como director de compresiones de industria, imagínate, cómo estaremos de mal, ¿no? Entonces, realmente, no, lo demás me dijo que no se puede porque ya los sorteos así. Oiga, señor, pero las pruebas se han hecho llegar a usted, que hay gente que ha entrado ahí, que no, 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 a medida de estar ahí por la documentación, que no está conforme. Y otra cosa, que no son nadie, no tienen nada. Y entonces, esa gente que no tiene nada, lo único que hace es entrar acá por cobrarlo al micro y pequeño empresario y inscribirlo para que participe en las compras estatales. Y este no puede ser, nosotros no lo vamos a permitir, pero imagínate cómo están los ministerios. Realmente, yo me paré y me salí y le dije, no tengo nada que hablar con usted. Porque realmente, porque nada me decía y ningún, nada me daba. Entonces, ¿qué vamos a hablar con esos señores, no? Que realmente, que por gusto, así nuestras reuniones, realmente parece que ahí, pues, ahí, este, ¿cómo se llama? Todos están coludidos, ahí no se puede decir otra cosa más. Se han coludido, porque ahí viene gente arrastrando que han tenido malas experiencias en la anterior, este, compras estatales, también les habían metido como proveedores.